El Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia es un documento con tareas que las autoridades deberían realizar en favor de las niñas, niños y adolescentes del Perú, entre el 2002 al 2010. El propósito de estar acá es en la gran audiencia organizado por los niños para poder difundir nuestro propósito y nuestros derechos. Fue la ministra de la Mujer y Desarrollo Social quien presentó los resultados alcanzados hasta ahora. El 93% de este segmento de edad, de 6 a 11, están yendo al colegio, pero solamente el 50%, es decir, la mitad de los que están asistiendo al colegio, alcanzan logros básicos de aprendizaje. Pero el plan propone que al 2010, 75% de los niños alcancen los logros básicos de aprendizaje. Números, escuchaba al ministro decir que esto es muy poco, pero tenemos que seguir. En dos años no creo que se cumpla todo el Plan Nacional de Acción por la Infancia. Y eso no es lo único que le preocupa a Edwin. Nos dijo que el Sistema Integral de Salud es gratuito para los niños y niñas adolescentes. En el SIS solamente te atienden, no te dan medicinas. Existen postas que ha implementado el Estado, pero están muy lejos. Incluso tenemos que caminar horas, kilómetros, ir con bus para llegar recién a una posta. Más diferencias saltaron cuando la ministra expuso la parte del plan que trata sobre trabajo infantil. Muchos de los niños y adolescentes entre los 12 y 16 años, por trabajar, no están yendo a la escuela. Ustedes saben que hemos realizado campañas contra la medicidad y el trabajo infantil callejero. ¿Por qué? Porque a través de estos mecanismos en muchos casos se encubre. Trata de niños y se encubre adultos que se aprovechan de los niños para hacerlos trabajar. Son los adultos los que tienen que trabajar. No podemos poner el mundo al revés. No se puede confundir trabajo con explotación. Expresamos a usted, estimada ministra, nuestra gran y profunda preocupación que los últimos acontecimientos de redadas, de limpieza social, que con mucha preocupación quieren protegernos, pero a la vez están atentando contra nuestra libertad y el derecho al trabajo. Se le complicaba la tarde, pero a la ministra la salvó la campana. Me van a disculpar que no puede escuchar a los demás. Los niños, niñas y adolescentes, nosotros solicitamos que nuestra señora ministra al menos nos dé unos 10 minutos y que escuche a nuestro representante de la costa, sierra y selva. Le había avisado a Luciana desde el principio que yo encantada venía, pero que a las 5 me tenía que retirar. Lo ideal sería que no trabajen, pero para eso tendría que haber más oportunidades para los adultos, para que puedan trabajar, pero ahora no es así. Los niños salen a trabajar voluntariamente para que puedan llevarse un pan a la boca cada día. Pero no pudo escapar de algunas preguntas. El Plan Nacional de Acción para los Jóvenes, hay varios niños que no lo saben, no están enterados de este programa. Bueno, nosotros lo difundimos en todas partes, les digo que vengo de un evento de 400 niños a nivel nacional y constantemente lo estamos difundiendo. ¿Pero debería ser un proyecto, o sea, un evento? Ahorita les vamos a traer un librito con toda la información. Para que pueda hacerte público, porque hay niños que no saben los derechos que puedan defender. Otro punto interesante, pero se quedaron sin respuesta. La ministra me vayó la pregunta, no me dio una respuesta concreta. Y yo no sé qué pensar de la ministra ahorita. Nosotros hemos dado la invitación a la ministra anticipadamente. Ella ha debido reservar su agenda. Creo que debió organizarse bien, porque justo en la parte más importante, donde debió escuchar nuestras opiniones, nuestras preguntas, pues se haya retirado. Ocho de cada 100 dólares que el Estado invierte cada año son para los niños. Poco cuando el Perú tiene todavía una de las tasas más altas de desnutrición en Sudamérica. No es gasto, no es gasto del Estado invertir para asegurar un futuro para los niños. Es una inversión para que prontamente el Perú pueda salir adelante.